qué tal buenas noches buenas tardes buenos días un abrazo para todos los que siempre han estado ahí en el sello de poncho un abrazo para todos gracias a los que siempre se han unido han compartido han comentado a los que le han enviado a sus amigos y familiares para que cada vez el sello de poncho siga creciendo en nuestras redes sociales en tiktok en facebook en nuestra fanpage de facebook en twitter o en x como le quieras llamar y por supuesto por acá por el sello de poncho en youtube bienvenido siempre bueno américa eliminado ya de una hipotética final y muy lejos de libertadores 2024 porque esta era la oportunidad en este doble enfrentamiento frente a atlético nacional que le permitía acercarse a águilas doradas que también se desinfló en su respectivo grupo américa cero de nueve puntos perdió con los tres equipos que comparte grupo y se desmoronó el américa de lucas como lo titulé en twitter vamos a tratar de analizar por qué américa no supo o no pudo hacer un juego fluido y terminó perdiendo al minuto 90 con gol de óscar perea frente a un atlético nacional que por el exigente juego de mitad de semana donde lo coronó campeón de copa colombia pues se rotó en algunas posiciones no estuvo aguirre no estuvieron los duque ambos ingresaron en la segunda etapa no estuvo dorlan pavón por expulsión y demás pero bueno ese ha sido el proyecto durante esta liga de atlético nacional con muchos jóvenes en nómina el análisis te lo cuento a nombre de la del mejor parche de feria que va a tener cali en feria del 26 al 30 de diciembre en la 14 de calima en la carpa la 50 en la 66 central park todos los amantes de la salsa va a estar maelo va a estar pedro brul va a estar che bandú hartoni vega la bambán va a estar el binomio también si quiere la fiesta blanca si quiere la noche sureña eso va a ser en la en la 66 central park si quiere también la noche de vallenato y despecho eso va a ser en la carpa la 50 donde puede ver a ever vargas al binomio poder a luis alfonso también puede ver al día siguiente a willy rosario el gran combo en fin todos los mejores cantantes van a estar ahí en la 14 de calima en la carpa la 50 y en la 66 central park bueno américa con lo mejor que tenía lucas gonzález optó por soto por mena andrade garcía escobar paz portilla jader en el frente de ataque la novedad fue ibarbo con barrios y con adrián ramos américa intentó de entrada meter mucha gente en el en el campo rival como siempre siempre la idea de lucas fue tener la pelota pelear la posesión la posesión de ella del rival tenerla para jugar no solamente jugar a tenerla y por ahí el costado izquierdo sobre todo en esa sociedad barrios y barbo creó algún daño en la saga de atlético nacional pero rápidamente nacional primero jugó a la contra cuando los laterales de américa se convertían en volantes una vez tenían la posesión de la pelota pero cuando américa perdía la pelota nacional iba muy rápido al frente de ataque y con los extremos palacios perea y eric ramírez el venezolano crearon algunas opciones en el primer tiempo un primer tiempo sobre todo muy táctico yo no suelo usar ese término para los partidos de fútbol me gusta explicarlos al detalle pero si fue muy táctico volver estudió muy bien a este américa lo mismo lucas gonzález hizo lo propio pero con una idea que ya sabemos todos a qué juega américa en cambio volver sabía cómo no dejar jugar américa no tener un juego fluido a tal punto de reducirlo a una aproximación y a un remate al arco solamente en 45 minutos iba y apretaba el inicio de juego iba y apretaba los centrales a garcía andrade a paz el inicio de juego con escobar y con soto obligándolo primero a jugar en largo y ganar esa segunda pelota y cuando escobar se ofrecía como un vértice más para ese inicio de juego lo apretaban y en zona media américa perdía rápidamente la pelota eso hizo que américa no progresara en su juego y por eso lo redujera a eso a una aproximación y un tiro directo al arco en 45 minutos terminó cero por cero y en el segundo tiempo digamos que ya con un cansancio del primer tiempo por momentos en algunos mini partidos si lo quieren ver así se convirtió en un partido de vuelta nacional lo salió a jugar un poco más con las formas de desprender un poco más a robert mejía con un de osa que volvían a atlético nacional que siempre es importantísimo en ese desdoblamiento de atlético nacional los extremos siempre importantes eric ramírez aguantando la pelota lo que hacía que américa retrasara sus líneas y se armara en ese 433 que muy rara vez lo vemos cuando los rivales américa lo salen a atacar le salen a jugar es bien difícil que américa sepa progresar en el juego pero en esos minutos donde nacional también lo salió a buscar américa movió el equipo ingresó quintero carlos darwin ingresó luis felipe mosquera ingresó facundo y por ahí tuvieron algunas aproximaciones en un par de jugadas una jugada en movimiento muy bien adrián ramos sin tocarla le hace asistencia a barrios pero era fuera del lugar inicial cuando iniciaba la jugada la jugada era fuera del lugar de barbo y en una de ellas terminando el segundo tiempo minuto 86 si no me equivoco también fuera del lugar de carlos darwin quintero en un tiro de esquina que cabecea facundo y estaba en fuera del lugar carlos darwin quintero y ya finalizando el partido nuevamente eric ramírez saliéndose de su hábitat del área del área de américa porque ya tenía un acompañamiento ya no era solamente un 9 sino jefferson duque que había ingresado para el complemento y se sale la referencia del área centra la pelota el bar revisó esa jugada porque daba la impresión que jefferson duque le hacía una pantalla con falta jose en escobar y definió muy bien abajo óscar perea para darle la victoria atlético nacional y sumar sus primeros tres puntos de esa forma nacional se quedó con la victoria y américa se quedó con las manos vacías dejen sus comentarios que le gustó de américa que no le gustó de estos cuadrangulares de cómo lo enfrentó lucas gonzález y américa de cali pues aquí están las redes sociales del sello de poncho para que dejen sus comentarios sus críticas bienvenidas siempre y el comentario lo cierro a nombre de choridán y los mejores chorizos de la región mercamío y mercatodo en floresta en floral y en la quinta en la 39 siempre los mejores precios en ciudad jardín también a nombre de la feria taurina hay feria taurina en cali para que vaya a tu boleta y va y adquiera las entradas en la feria taurina que la va a realizar tauro emoción y por supuesto a nombre de palacio oriental el mejor arroz chino de la ciudad de cali hasta la próxima chao